Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video. En este te voy a compartir mi experiencia haciendo mis prácticas profesionales, mi internship en el Cirque du Soleil Joya. Voy a terminar el año sin yo compartirles esta experiencia porque creo que a algunos les puede servir, a alguien les puede servir para ya sea disipar dudas o para que también se animen a vivir esta experiencia o les en realidad de cómo pueden ser las prácticas profesionales después de la pandemia. Y sin más preámbulo, ponte cómodo, vamos a charlar largo y tendido. Ya me hice mi bebida, me encanta el aroma del masala chai, espero que también tengas algo cómodo, puesto, estés relajado o estés haciendo algo de provecho, lo que sea, espero que puedas llevarte algo de esta experiencia. ¿Qué es el Cirque du Soleil Joya? Si tú no conoces qué es el Cirque du Soleil, es una empresa enorme de entretenimiento, de espectáculos, de performing arts, que está alrededor del mundo, con sede en Montreal, Canadá. Tiene shows increíbles que te cambian la vida, son unas experiencias que valen totalmente la pena vivir. Joya como tal es el primer y único show, hasta ahora, combina las artes escénicas con una experiencia culinaria. Yo diría que es una experiencia de 65 grados, en donde puedes degustar, puedes ver, puedes escuchar, puedes sentir, puedes oler, todo, todo lo que está pasando, todo eso es parte de la experiencia por la que tú pagas para poder, pues, experimentar, para alcanzar la redundancia ahí en medio. Si quieren más información, planeen vacaciones por acá, les voy a dejar el link del lugar aquí abajito para que estés aparten sus boletos, los compren con anticipación, porque la verdad es que son sold out, se venden muy rápido las funciones. ¿Por qué decidí hacer mis prácticas ahí? Como un poquito de background también sobre mí, desde muy pequeña, desde mi papá, empecé viendo los shows de Cirque du Soleil como si fuera Disney. O sea, yo veía los VHS, Alegría, Kiran, Veracay y los que tuviera la mano, me acuerdo que tenía VHS y luego, pues, como me gustaba tanto, papá empezó a comprarme los DVDs también. Y nunca, la verdad, he tenido la oportunidad, nunca había tenido la oportunidad de ir a ver un show en vivo, muchísimo antes de que construyeran el de México, porque para mí era algo muy costoso. Entonces, pues, entretenimiento de lujo, es un producto de lujo y nunca coincidía ni con los planes, ni con mis respuestas, nunca había podido experimentarlos. Pero eso no quitaba que yo era una gran admiradora de estos shows. Para mí era como, wow, soy de Soleil. La música, los vestuarios, el maquillaje, el show, siento que influenció muchísimo mi creatividad y mi capacidad de imaginar desde pequeña. Siempre yo soñaba con la idea de pertenecer al circo, es decir, de alguna forma u otra, siempre tenía claro que, obviamente, yo no tengo habilidades artísticas para estar en el circo. Pero, entonces, dije, no, o sea, me gustaría ser parte de los que están behind the scenes, detrás de bambalinas haciendo magia. Pero, como que de pequeña no tenía idea de qué podía hacer. Y dije, pues, quién sabe cómo sería, pero en algún momento me va a tocar. Incluso hice un collage en prepa, en la clase de como de motivación o orientación vocacional, orientación vocacional. Y puse ahí a una de las artistas que estaba en ese entonces y ya estaba aquí en Playa del Carmen. El show de joya, de la parte del show de Aguadix. Pero, bueno, eso es como que un pump pack, se va a hacer algo como manifestándolo también desde ahí. Pero yo nunca lo consideré como tal una opción para mis prácticas hasta que entré a la universidad. En mi universidad, el primer día conocí a un amigo, que ustedes también, si ya tienen tiempo acompañándome en estos videos, lo conocen. Es Rodrigo, quien fue mi roomie y quien también fue el compañero de, pues, como hermanito de campamento, yo le digo. Porque nunca estuvimos construyendo campamento. El año que me fui yo al campamento, él se fue a otro campamento y, bueno, se me hizo algo muy interesante. Entonces, cuando lo conocí, me acuerdo que él llegó al primer día de clases todo vestido. Bueno, todo, pero sí traía como que su merch del Cirque du Soleil. Y era la primera vez que yo vi a alguien que traía, o sea, y de mi edad, que tuviera conocimiento siquiera del Cirque du Soleil. Y al escucharlo hablar me di cuenta que estaba en lo erróneo, o sea, este niño está obsesionado, vive, respira, transpira Cirque du Soleil. Como que a mí me hizo sentir muy bien porque dije, wow, alguien conoce esto, sabe que es algo muy importante en el mundo del entretenimiento y le apasiona. Y dijo, sí, sí, tuviera como que voy a hacer mis prácticas en el Cirque du Soleil y voy a trabajar algún día y le apasiona. Y yo, wow, qué decidido, qué determinado. Y ya, pero yo siempre estaba con la idea de que mis prácticas yo las quería hacer en una empresa, afuera del país, porque no me había ido de intercambio ni nada durante mi universidad. Y dije, no hay problema, yo me voy para mis prácticas profesionales fuera del país. Y comencé con el proceso con una agencia y todo eso para ver en cuál me podía ir. Y en eso de entrar a la pandemia empiezan como que a retrasarse todo el proceso, las entrevistas. Ya había como que conseguido algunas empresas. Y al final, la verdad, entre más agravaba la situación de pandemia, todas las empresas decidieron pasar a home office. Y dije, no, pues no tiene sentido que yo me vaya al otro lado del mundo a hacer mis prácticas para estar encerrada en otro lado y no voy a poder resultar de nada. Y yo, la verdad, más que buscar otra cultura, que también obviamente es uno de los principales motivos, como era algo enfocado en lo profesional y en mis prácticas como tal, yo quería ese ambiente de oficina, ese ambiente de bodine, de trabajar con orden fijo, de tener charlas con los compañeros de trabajo. ¿Por qué no escuchar también juntas y aprender de eso? Y sentía que no lo iba a tener de la misma forma, me iba a sentir muy autodidacta estando en home office. Mis prácticas las iba a hacer yo en mi último semestre de mi carrera. Me tocaba de febrero a junio y ya entrando diciembre. Ya entrando diciembre, parece que yo estaba como que tratando de no enfocarme tanto en que no tenía lugar donde iba a salir mis prácticas. No quería ser tampoco muy feliz durante esos meses haciendo prácticas. Entonces, Rodrigo envía un mensaje al grupo que teníamos de nuestro salón. Dicen, oigan, solo les quiero contar que nos están buscando todavía personas para los que gustan hacer sus prácticas en Cirque. Y en Vidanta, que es como que, ahorita lo dejo el cardín, está medio confuso eso, pero Vidanta es como que el grupo hotelero que es como que aloja al Cirque du Soleil. Entonces la gente, si no ubica Cirque du Soleil, les dicen, no, pues ve a Vidanta. Y en Vidanta está Cirque du Soleil, pero son totalmente separados. Algo así. Pero entonces estaban buscando tanto para el resort como para el Cirque. Y yo dije, chambre, pues, ¿por qué no? Ha de ser una señal, vamos a arriesgarnos. Sería una experiencia muy, muy provechosa. Y dije, pues voy a ponerme en contacto y a ver si el chicle pega, pues quedamos, ¿no? Manda el mensaje a Rodrigo y manda el contacto del licenciado a cargo de Recursos Humanos, que digamos que esto de Recursos Humanos lo lleva Vidanta. El Cirque du Soleil pues encarga de todo lo creativo, ¿no? Todo lo creativo, el show, todo lo demás. Le mandé un correo a este señor presentándome, diciéndole, pues, estudio aquí, yo quiero hacer mis prácticas, me encantaría tener la oportunidad, bla, bla. Adjunté mi currículum y pues ya le dije a las personas indicadas en vinculación empresarial, que son los que nos aprueban o no las empresas con las que queremos hacer nuestras prácticas. Y era para mi universidad muy importante que la empresa que eligiera tuviera el convenio con la universidad para poder validarme las prácticas. Entonces, gracias a Rodrigo, ya hace un año atrás de cuando yo empecé el proceso, él se había movido y había contactado a las personas indicadas para poder reactivar el convenio que había en la universidad con Vidanta. Gracias a él fue que pude entrar, que otros también pudieron irse de diferentes carreras. ¿Por qué digo diferentes carreras? Porque, entonces, como les estoy diciendo, entretenimiento, shows y todo eso, hay muchísimas áreas y es algo padrísimo de joya como tal, porque está el área de alimentos y bebidas, taquilla, ti, producción, que son los que ven backstage, rigging, luces, audio. Una vez que vi mi correo de eso, al día siguiente me llaman para hacerme una pequeña entrevista a mi teléfono preguntándome cuáles eran mis intereses, mi experiencia. Me contaron también cuáles eran las áreas que estaban abiertas y cuáles podían ser mis prácticas. Me contó muchísimas del resort y luego dije, no, 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 yo quiero el Cirque, yo quiero estar en joya, lo más cercano del teatro posible, porque obviamente no te tienen ahí en el teatro si no eres artista o eres parte de producción. Escuché que me mencioné entrevistas, que me dijo comunicación, que era de Danta, y luego me dijo el departamento de marketing digital y relaciones públicas. Ese sí está en el teatro. Y yo, ese, 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 está perfecto. Me dijo, solo que déjame ver, porque la verdad no fue muy difícil, ya están entrevistando a alguien para ese puesto, esa posición, esa área. Y dije, no puede ser. O sea, la verdad sí me había emocionado muchísimo cuando la escuché, porque mi perfil y mi experiencia profesional ha sido más en marketing y en relaciones públicas por mi carrera. Entonces, dije, sería increíble poder complementarla con unas prácticas así de, pues, ricas con esta experiencia, ¿no? Y ella me dijo, lo voy a checar con la ordenadora del área, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Eso fue como un 28 de diciembre, 29, por ahí. O sea, los últimos días de diciembre pasaron uno o dos días, pero el 31 de diciembre en la mañana me llaman. Estábamos, me acuerdo, comiendo o desayunando con mi familia aquí. Y me llaman de Recursos Humanos y me dicen, oye, ¿qué crees que revisaron tu perfil y que sí les intereses para esta área? Y sí te quedas. Solamente queda que, pues, te hagan una entrevista y, pues, te conozcan en persona. Y sí, pero, pues, empiezas tal fecha. Y yo, ¿what? No puede ser, qué increíble. Obviamente, después de que me dieron el sí, vente para acá, era buscar departamento. La búsqueda del departamento, lo pueden ver, tengo un blog. Fue todo un show porque tenía que ser cerca de donde pasaban los camiones para buscar el personal porque, obviamente, está en medio de la carretera y tienes que, pues, tomar el transporte. Te amueblado, que tengan, pues, todo lo básico para tampoco hacer un súper gasto extra. Mis papás, la verdad, que, pues, todo mi familia. Se la rifaron todos por apoyarme y me siento súper, súper, súper agradecida por haber tenido esta oportunidad. Aparte de eso, eso fue como, por un lado, lo logístico, ¿no? Y lo financiero. Pero por el otro era meter papeles. Usted tiene que dar una carta de inicio de prácticas. Muchos papeles, amigos, que es importante que tomen nota que cada universidad, yo imagino, que pide cosas distintas. Algunos te piden cierto número de horas, otros te piden ciertos días. Entonces, va de acuerdo a eso. Ves a explicarte que tu jefe directo tiene que evaluar cada determinado tiempo, tienes que traer como reportes. Ya la última entrevista, el último filtro que tuve fue durante ya la semana de entrenamiento que tuve en la empresa. Te dan como un overall, ¿no? Te sumergen en toda la cultura empresarial y tal de Vidanta. Era un poquito extraño porque, pues, muchos se van a Vidanta Resort. Como una pequeñita parte es la que ve lo administrativo del CERC. Entonces, como que muchas de esas cosas no aplicaban para mí, pero al final como que estaban las oficinas ahí dentro por lo que la pandemia no estábamos en el teatro. Entonces, pues, tenía que seguir yo, pues, dress code, valores. Si yo veía huéspedes, pues, tenía que saludarlos y todo eso, ¿no? Eso no nos explicaron durante la semana de entrenamiento. Estuvo muy interesante, la verdad. A mí me encanta. Y al último día fue como de, bueno, hoy van a conocer a sus jefes directos y van a entrevistarse y a ver si sí, pues, se quedan o les hace falta y les va a decir exactamente en qué área o más que como en qué subárea de un área les toca. Los que iban a hospitalidad, entrevistaron, los que querían ir a alimentos y bebidas, entrevistaron, los que se iban a comunicación y así, ¿no? Entonces, llegan estas dos personas, lo por lo menos. Pero para esto, espérense, hay algo más que también fue como cardíaco para mí porque obviamente durante el entrenamiento, pues, no es solamente para mí, ¿verdad? Habían más personas que iniciaban su entrenamiento ese día. Y en eso, pues, te hacen presentarte y dicen, pues, preséntate y di a qué área vas, ¿no? Y yo, pues, me llamo Laura Fierres y voy para teatro. Luego se presenta esta otra niña que más adelante se va a convertir en alguien muy, muy especial para mí. Primero, cuando lo escuché, dije, no puede ser. O sea, a mí me dijeron que yo era la única que sirve a esta área. Entonces, se levanta Sofía y Sofía dice, pues, me llamo Sofía y yo voy también para teatro. Y yo, ¿what? ¿Un pish? Yo solo lo que voy para teatro. Pero bueno, dije, capaz si para eso es la entrevista, ¿no? Para que decidan, pues, de las dos va a quedarse con el puesto. Pero no, resulta que como que el mismo departamento comparte Yungala, un nuevo parque acuático de lujo, que está increíble también. Y ella se iba más como para el área del parque y yo me iba más como para el área del marketing digital y relaciones públicas del teatro. Que igual eso fue parte de lo que estuvo increíble, porque tuvimos la oportunidad de estar cerca. Teníamos los escritórios uno al lado de la otra. Y escuchábamos y aprendíamos muchísimo. Ella aprendió cosas que yo no tuve tanta oportunidad de. Y yo le compartía lo que yo aprendía. Y estuvo muy padre en ese aspecto. Estaba muy, muy interesante. Entonces, ya que llegan estas dos personas, tanto la representante, digamos, de marketing digital, relaciones públicas de Oya y de la otra persona, de Yungala, yo dije, no puede ser. O sea, ¿qué digo? Yo no sé nada. Es ser de su ley, Dios mío. Pero ya me entrevistaron, me preguntaron como de que, pues, cuéntanos tu experiencia un poquito, qué estás acostumbrada a hacer. Y pues yo ya les conté, no comparto mi perfil, mi currículo, bla, bla, bla. Y ya, luego que a mí me dijeron como de... Y me acuerdo que se volvieron a ver entre ellas y me dijeron como de, no, sí, yo creo que ella se quedaría con teatro. Y yo, sí, 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 sí. Al fin, y como que sintió bonito, ¿no? No me voy a mentir, sintió bonito porque como que valió la pena pues toda la experiencia y ese esfuerzo que ha costado construir ese currículo. Entonces, así fue como comenzó y como fue mi proceso. Espero que no lo me había revuelto y que vale mucho. Mi trabajo, ¿en qué consistía? A ver, lo que tengo aquí anotado, yo escribía como que mis pendientes. Yo escribía como de, hoy hace falta esto, hoy tengo que hacer esto, porque me daban como que duties que tenía que hacer como que mensualmente. Obviamente sin contar el entrenamiento. A veces haría boletines para los artistas cuando teníamos que hacer cierto contenido para redes sociales. Hacía sugerencias de CEO, de keywords, de mejoras para las redes sociales. Me ha tocado a veces reorganizar carpetas de materiales crudo, fotos, videos. Tenía que hacer calendarios de posteo, hacer cópines, hacer, le llamábamos la bíblia de redes sociales, que es como que, no respuestas automáticas, pero muchas veces siempre pregunto lo mismo, como de, ¿pueden entrar niños al show? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay promociones? ¿Cuál es el descuento? Entonces, para eso, para no estar escribiendo from scratch y tener, pues, por cierta consistencia en la información que se les daba a todos, pues teníamos ciertos boletines, sí, biblias. Le llamamos biblias porque ahí siempre dependíamos para sacar las cosas que nos preguntaban. Y eso era al diario. Eso siempre me tocaba contestar mensajes. Probablemente si alguna vez preguntaste algo en alguna de las redes sociales, era yo la que estaba contestando, tanto en TripAdvisor, como Instagram, como Facebook, y eso estaba haciendo. También de repente me tocaba hacer, que si hacía falta archivar testigos, que son los físicos de publicidad, de entrevistas que teníamos, archivar eso, a veces me tocaba sacar copias. No mucho. O sea, esto no era con el típico cliché de que saco copias. No. A veces me enviaban algo o yo tenía que enviar algo para que lo imprimieran. Había también que surtir de publicidad en todos los lobbies del resort. A veces teníamos que ir a jugar de relaciones públicas, que eran de mis partes favoritas, visitas de medios, de prensa, y había que hacer como que minute by minute. Había que hacer como release de imagen, por eso había gente en las tomas, o había que ir a a checar que ciertas cosas estuvieran bien colocadas, posicionadas. Entonces, esas cositas como que me tocaba no hacerlas totalmente, porque yo estaba aprendiendo, pero sí me tocaba como de acompañar a mi jefa a todos esos recorridos. ¿Qué fue lo que más disfruté? No sé si era la emoción de estar fuera de mi casa, viviendo sola por primera vez. El hecho de que me tocó un equipo increíble, súper chambiador, que me echaba todos los kilos, que se le ocurrían cosas increíbles, que yo veía que de verdad les gustaba su trabajo y lo hacían con ganas. A veces nos salíamos a comer taquitos, no sé. Yo creo que eso fue una de las cosas que me gustó. La gente con la que me rodeé, la energía que ellos me aportaban, el conocimiento que me aportaron, me gustó muchísimo que pude tener esa experiencia godin que yo tanto quería. que incluso hasta de las juntas que me tocaba escuchar porque en la oficina era chiquita, aprendía las maneras de contestar, de manejar, las estrategias, esto se me hizo increíble. También me encantó que pude desarrollar y aplicar pues lo que ya había aprendido, pues no tanto en la universidad, sino en los trabajos y voluntariados que había hecho y lo poquito que había aprendido pues por mí misma y desarrollar pues lo que yo estaba interesada que era en marketing de influencers. Vivir la experiencia de ir al teatro, de tomar videos, de tomar fotos, de asistir en grabaciones, ver los ensayos de los artistas, escuchar la música, ir al teatro de día y de noche, ver el show. No, hombre, eso para mí no tiene precio y creo que se puede ver. o sea, yo era feliz, fui feliz durante esos días, de verdad. Me encantó, obviamente ir al teatro a la vez con los favoritos. Quizás se pregunten, si todo fue increíble, Laura, ¿por qué no te quedaste? ¿Aquí te hubieras quedado a trabajar? ¿Acaso no trabajaste bien y no te ofrecieron un contrato? Creo que eso es como que la meta de muchos los que hacemos prácticas en alguna empresa. Pues sí, sí me ofrecieron la posibilidad de quedarme, que tampoco era como que como es una empresa tan grande, tan enorme y de nuevo, como les contamos, aquí no es que solamente Cirque du Soleil maneja todo. Decisiones en cuanto a creatividad dependen de Cirque du Soleil. Entonces, había cosas que no podíamos postear, cosas que no podíamos revelar, hay muchas de crecía también de parte de los headquarters a nosotros, pero también tiene mucho que ver quiénes lo administran, que es Vidanta, ¿me explico? No sé, es un poco confuso todo esto que tiene que ver con la empresa, pero lo que quiero decir es que es una empresa muy grande, muy grande y como mi área es más marketing y relaciones públicas que lo vemos y yo siento que es más Vidanta, yo le diría como un 80% de Vidanta a un resto Cirque du Soleil. Entonces, no era como de que mi jefa me dijera ¡ay, toma! Te ofrezco este puesto porque era cosa de Vidanta, si Vidanta sacaba más puestos, pues tal vez me podía quedar, si no sacaba más puestos, pues no me podía quedar. Entonces, sí había como que mucha reestructuración que fue parte de, no sé, como que de las cosas que no me encantaron de eso, fue que me tocó un proceso de cambio administrativo de la empresa, había mucha rotación de personal por lo mismo, por lo mismito y me hacía que estaba muy joven para comprometerme de esa forma con una empresa tan grande, ¿me entiendes? Entonces, le dije, si me quedo aquí, si busco la manera de quedarme con un puestecito y luego ir escalando como todos lo hacen, se me van a ir mis 5, 10 años pues de juventud, ay no, probablemente si me están viendo, cuando en serio estás bien loca, pero no sé, me sentía como que todavía tenía que aprovechar este, hoy, mis 6 años, mis 20s para ver más, yo quiero ver más un mundo antes de encerrarme en una oficina que no tiene nada de malo, quizás vea un poco drástico, pero no sé, siempre me he considerado como alguien que se cuestiona mucho, no que yo sea rebelde que vaya en contra de las reglas porque me gusta, por ejemplo, si voy a la empresa y su política es que me tengan que peinar como Godín que así lo hacía, pues lo hago porque al final no es mi empresa, es la empresa y tiene una historia detrás y un porqué de todo, de la cultura empresarial y todo esto y está padre, está padre porque es algo diferente, pero no se me hacía que, como sentía que necesitaba más creatividad, ¿saben? Necesitaba un lugar donde fuera más, más, más creativo que a pesar de que mi jefa era increíble y que me ayudaba muchísimo en esto y me daba muchísima libertad, siento que pues el hecho de ser una empresa tan grande y con tantas normas y cosas que tienes que cuidar, pues no hay tanto margen a arriesgarte y a intentar cosas nuevas, entonces por eso dije, no, este es el momento, si me encantaría trabajar aquí más adelante, yo creo que puedes llegar a ganar bien y de nuevo la gente es muy, muy chévere de trabajar con, pero no sé, yo creo que por eso, por eso fue que no me quedé porque yo me faltaba irme, me falta irme a Francia, me faltaba quizá vivir de otro campamento, en ese entonces yo tampoco sabía si me iba a ir o no, entonces por eso fue que no me quedé, porque no me quise casar ya con una empresa capitalista, pronto, estoy hablando de Binata Resort, no como Cirque du Soleil, no tal, obviamente sería increíble que más adelante me fuera yo a Montreal, sería como que un sueño y su realidad, además tenía que aspirar a un sueldo que me permitiera pagarme mi renta, mis servicios, mis alimentos y para poder quedarme ahí, o sea, porque mis papás estaban pagando todo, todo, entonces, pues no, 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 lo que me ofrecían no era como suficiente para poder pagar todo esto, aunque yo hubiera querido, ya era como que cargarles mucho la mano a mis papás. ¿Recomiendo vivir esta experiencia? ¿Como tal? Sí, sí, porque yo creo que te da, como yo que nunca había vivido algo así, tan, tan Godin, tan, trabajas de nueve de la mañana, cinco de la tarde, tan, tienes libres un día a la semana o los fines de semana, tienes que vestir uniforme, vainarte así, bien arreglada, zapatos negros, nunca lo había vivido y está muy padre, a mí se hizo algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada, también se aprende mucho del sistema de operaciones, si te llama la atención o no tienes idea de cómo funciona igual un producto de lujo, de entretenimiento, esta es una gran oportunidad, yo tuve la oportunidad no solo de, como les contaba, de joyas, sino de peyungada, del parque acuático y fue increíble, el turismo, cuánto, cuánto afecta a los ingresos del país, de que depende cómo se maneja, cómo le hablas, cómo te diriges a ellos, cómo influye ciertas promociones, no, a mí, la verdad que, siento que no iba con muchas expectativas, porque no quería que me afectara emocionalmente, obviamente mi niño sensible después de mucho tiempo de encierro, de pandemia, y no quería, dije ya, mucho es que haya conseguido después de la pandemia una oportunidad así y que se haya logrado, entonces, me sorprendió totalmente, totalmente, en todos los sentidos, pude aprender muchísimo, hubieron situaciones iguales en donde fue muy cansado, ir a caminar muchísimo, y de nuevo, esa jerarquía que hay, es, a mí me costó el trabajo, me costó el trabajo, no respetaba, sino entender cómo funcionaba muy bien esa jerarquía, y porque, aunque una persona crea que esto es correcto, no depende de esa persona, sino depende de alguien más arriba, y muchas veces esa persona arriba pues depende de alguien más, 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 entonces, yo creo que si quieres hacer tus prácticas en un lugar godín, capitalista, grande como este, lo hagas, puede que te guste, o puede que de verdad digas, tú ves que esto no es lo mío, pero yo no diría que le huyeras, o que no te dieras la oportunidad de conocerte en este ambiente, y mis recomendaciones serían, sobre todo, trabaja en tu currículum, tiene que ser, fui a Harvard, fui a Yale, soy el estado del Tecna Monterrey, y si lo eres, pues bien por ti, ¿verdad? Salud. Experiencia, busca muchos voluntariados, aunque es triste, pues sí, te tendrías que regalar tu trabajo al principio, pero que puedas conocer de formas de trabajar, toma cursitos, en lugar de de repente darte un lujo material, pues invierte en algún cursito que te pueda dar cierto peso en tu currículum para que tú tengas experiencia, meta foros, ve videos también de gente, si te llama la curiosidad algo, intenta hacerlo tú mismo, y ya después buscas ayuda para que ya tengas dudas en las cuales basarte para hacer estas cosas, esto hablando de cosas como de marketing, de diseño, de edición, de relaciones públicas también, y yo creo que se puede, también el networking te ayuda muchísimo, digo, yo me siento muy, muy agradecida, tanto con Rodrigo, como con, con Vidanta, con Cirque du Soleil, Joya, por darme esta hermosa oportunidad, porque todos fueron súper lindos, de verdad, no tengo una experiencia como de que, eso no, excepto con una persona, con una persona en la oficina, que llegó como que ya en el último mes, y Sofía me puede respaldar en esto, que sí fue como que, pero yo creo que, me gustó porque fue, algo que yo me imaginaba, que tarde o temprano iba a pasar, y si no hubiera sido por esta persona, todo hubiera sido perfecto, perfecto, obviamente esta persona pues, era un hombre que de repente hace sus comentarios machistas, que a mí en lo personal, no se me hace que tenga que tolerar, y yo creo que sí fue parte de lo que influenció mi decisión de no quedarme, pero maybe estoy hablando de más ya, pero sí son cosas que pasan, es una realidad, pues nada, espero que hayas encontrado este video, pues un poquito interesante, hayas podido aclarar tus dudas, o tenías curiosidad de ver cómo me había ido, así fue, tengo dos vlogs, uno de cómo fui a encontrar mi departamento, con mi roomie, otro de cómo me mudé, con Rodrigo, ahí sale él, claro, para que lo conozcan, él es tu guantavaria de producción, tengo otro más del parque acuático, gracias, nos vemos en el próximo, ¿quieres despedir todo? Vamos a despedir, ¿Ves? Vamos a despedir, Adiós. Adiós. Adiós.